Llegamos a estas burbujas que pasen algunos estudiantes de la burbuja 2 a la 1 y que se vaya incorporando en función de que obviamente también el contexto sanitario y la escuela de acuerdo a los espacios, la distribución de los espacios y la organización institucional lo permitan así. Entonces la propuesta es tender cada vez, a medida que va transcurriendo el tiempo, a una mayor presencialidad en los agrupamientos. Pero esto tiene que ver con una serie de variables que es lo que estamos evaluando ahora. ¿Es una serie de variables que tiene que ver con los estudiantes? ¿Es una serie de variables que tiene que ver con los espacios? Claro, esta distribución de organización la hace la dirección de la escuela, la misma institución, porque tiene distintos criterios para hacerlo. Entonces, como les decía, una de las variables puede ser el tema de los espacios físicos, la distribución, para seguir, continuar con el tema del protocolo. Pero también puede ser desde lo pedagógico, lo curricular, cómo están agrupados los estudiantes, cómo en estas burbujas se han ido dando porque están haciendo una evaluación de proceso. Entonces, cada uno de los estudiantes ya tiene esta evaluación por parte del docente y en función de eso puede generar nuevos agrupamientos. Esto está previsto para que en el transcurso del mes de septiembre se vaya avanzando. Entonces, a mediados de septiembre, o a fines de septiembre, la idea es que se vaya dando este proceso. Bien, de la misma manera que acá en la provincia se estableció el proceso para el cierre del 2020, el año pasado, como dentro de la unidad pedagógica, lo que se prevé es que aquellos estudiantes que no alcancen como mínimo ese 70% previsto del desarrollo de saberes continúen en un proceso de promoción acompañada en el 22, en el año 22, en el ciclo 22, en los meses de febrero y marzo, con un acompañamiento específico para que puedan alcanzar esa promoción. ¿Qué se está identificando en este momento? A través de los gabinetes técnicos interdisciplinarios, ¿Cuáles son aquellos estudiantes con estas trayectorias más complejas que pueden llegar a tener esta dificultad una vez que estemos cerrando en el mes de septiembre? Eso es lo que se está evaluando también a nivel nacional. Hay una resolución de la Asamblea que establece estos porcentajes y cada jurisdicción, a su vez, tiene que fortalecer cómo se va a dar esas instancias. ¿Qué es lo que se propone? Es que cada jurisdicción prevea una serie de instancias para que los estudiantes puedan promocionar y en el caso que no lo hagan hasta cierto tiempo, que es lo que tenemos que establecer en la provincia, la Nación lo plantea hasta el mes de abril, recién ahí ese chico quedaría como que no promociona, según sea el nivel, el ciclo o el... Y volvemos al régimen que cada provincia tenía con anterioridad, es decir, con estas condiciones. Pero lo que nosotros estamos evaluando ahora a través de los supervisores es cómo se va a dar específicamente eso acá en la provincia. Está a definirse concretamente, está a grandes rasgos a nivel nacional, cómo son las trayectorias y cómo se va a implementar acá en la provincia y lo que vamos a reglamentar ahora con una resolución. Bueno. Gracias. 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 Gracias.